Cientos, mayormente seguidores de Luisa Binader, precandidato presidencial del PRM, se manifestaron en contra de que vuelva a tocarse la carta magna. Los cambios generados han sido con fines reeleccionistas. No permitiremos el subrimiento de un nuevo reloj al mar, ni ningún dilín y mucho menos tu hijo. Binader resaltó que Medina y Fernández tienen una competencia de ambiciones continuistas, o sea, no solo para sus seguidores, estableciendo como punto de encuentro el Mirador Sur y teniendo como meta los alrededores del Congreso. Venimos en apoyo a la no reelección, porque no podemos seguir con este continuismo. La Constitución no es una vaca que se puede comprar y vender. Esta sociedad tiene que sacar de ese Congreso a todos los congresistas que se vendan, que vendan a la patria. Sin embargo, diputados de las corrientes de Hipólito Mejía y Fernández dijeron no apoyarían la manifestación. Es una decisión del liderazgo de Luisa Binader de manera muy particular y que nosotros como agrupación política, todo lo que él y otros líderes del partido hagan en un momento particular como este, de tanta importancia como este, nosotros de forma institucional no tenemos ninguna otra función que nos haya sido la de agradecer el hecho de que nos haya informado como tal. Aquí hay que espiar, hoy esto nunca se ha visto aquí. Al mismo tiempo, senadores leonelistas denunciaban un espionaje desde la azotea del Congreso. Aquí están grabando todas las oficinas, todo lo que hacemos en las oficinas. Donde se apostaban con drones listos para grabar. Que han decidido poner por encima sus intereses particulares que la nación tampoco. Dos días antes, el diputado del Frente Amplio, Fidel Santana. Están ofertando hasta 70 millones ya. ¿Cómo? Eso ve mucho. Hasta 70 millones están ofertando. El Congreso Nacional nada más son 200 y algo, 220 personas. Pero el país es mucho más grande que eso. O sea que el país puede rechazar en unas próximas elecciones ese tipo de conductas. De 222 legisladores que componen la Asamblea Nacional, son necesarios 149 votos para la aprobación. De esos, 97 son de Medina, 38 de Fernández, 51 del PRM, 16 del PRD, 13 del Partido Reformista, 4 del Reformista Liberal y 3 de los minoritarios. Agrega que con un congreso militarizado, las señales eran claras. Ni policías ni militares han podido impedir que se realicen las manifestaciones en repudio a la reforma. Han hecho acto de presencia en los alrededores del Centro de los Héroes. Con enfrentamientos con el cuerpo de seguridad, algunos han incluido a legisladores. El nuevo ingrediente a la receta antireleccionista fue el libro de firmas para que los interesados plasmaran su rúbrica en rechazo a la modificación. Lo único que nosotros esperamos es que esos libros los guarden bien, por si acaso hay que sacárselos al doctor Leonel Fernández en un futuro. Porque nosotros no podemos seguir aceptando, a veces hasta nos reímos, pero es tragicómico, que los políticos de este país cada vez quieren que el país se adapte a lo que a ellos le conviene en ese momento. Y no que se adapte a lo que es un acuerdo nacional. Lamentamos que esta actitud se adopte ante un poder legislativo cuyas dos cámaras están presididas por dos prominentes miembros del comité político de nuestra organización. El presidente del Senado y secretario general del PLD, Reynaldo Pared Pérez, junto a otros 21 miembros del comité político, en rueda de prensa, exigieron al expresidente Fernández respetar los organismos, dejar la beligerancia y dejar que el Congreso trabajara. Nuestro mensaje es respeto por los organismos partidarios de parte de nuestra militancia y máxima dirigencia, que se permita que los poderes del Estado realicen su trabajo libremente y sin ser entorpecidos. Hasta ese momento, Pared Pérez había fungido como mediador entre ambas corrientes. De hecho, se reunió varias veces con Medina y Fernández por separado. Yo nunca lo he visto a él como una persona imparcial, equilibrada, que pueda llevar a ponerse de acuerdo a dos grupos que están en contra. Y todo el mundo sabe que él siempre ha estado abiertamente a favor de Danilo Medina. 24 horas más tarde, los dirigentes peledeístas de la corriente de Fernández enfilaron sus cañones, haciendo hincapié en el pacto que habían firmado ambos bandos en mayo de 2015 y que abarcaba 15 puntos. En las actuales circunstancias, resulta improcedente imponer una reforma constitucional cuando el 70% de la población dominicana, es decir, que de cada 10 dominicanos, 7 han manifestado de manera consistente en los últimos dos años su oposición a la misma. De su lado, el presidente del PRD, principal organización política aliada al partido morado, Miguel Vargas, condicionó su respaldo al PLD para las elecciones de 2020, solo si Medina es el candidato. Él está defendiendo sus intereses, eso es lo que yo entiendo. Y no tengo ninguna duda al afirmarlo. Este lunes, los seguidores de Leonel Fernández anunciaron que el exmandatario participará de las manifestaciones frente al Congreso. Toda la fuerza viva de la nación está invitada a partir de las 3 de la tarde de este miércoles a acompañarnos con el compañero Leonel Fernández en defensa de nuestra Constitución. En los últimos años no habíamos tenido una situación de tanta angustia e incertidumbre como la que hemos tenido en esta semana. Y hago énfasis en la palabra angustia porque los ciudadanos dominicanos estamos pasando por un momento de tanto sobresalto, de tanto sufrimiento, de algo donde usted nunca sabe con qué va a amanecer. Sobre las declaraciones del vocero de la presidencia calificando a Fernández como insolente y chantajista, los seguidores del expresidente dijeron que no tienen que valorar ni dar respuesta alguna con respecto a esa reacción que entienden fue un exabrupto. Dijeron además que, como dijera un gran apóstol de la independencia cubana, ofende el que puede. Dijeron. Dijeron.